Hola Z-Collectors, bienvenidos a esta tercera entrega de la historia de Zippo. Este vídeo va a estar cargado de datos ordenados cronológicamente que van a aportar mucha información sobre la aparición de nuevos modelos y la evolución de la marca a lo largo del tiempo. Así que sin más demora, vamos a empezar a verlo. Zippo ya había lanzado al mercado su primera Sport Series, Golfer, Fisherman, Bulldog, Hunter, Greyhound y Elephant. El precio de venta al público, 2.75 dólares, da nombre al modelo, el 2.75. También aparecen los modelos Tachalup o Luskrof, elaborados especialmente para usuarios con actividad deportiva. Una anilla insertada en la bisagra permitía colocarle un cordón que evitaba la pérdida del encendedor. En 1947, movido una vez más por su creatividad y la enorme capacidad para inventar sistemas de distribución y generar publicidad para su encendedor, Blaisdell tuvo la idea de fabricar el legendario Zippo Car. Para ello, adquirió un Chrysler Saratoga al que incorporó dos enormes encendedores Zippo y que paseó por toda la geografía de Estados Unidos. Es una lástima que el modelo original se dejó en un taller para su reparación y cuando años después alguien recordó que el coche estaba allí, el taller había cerrado, perdiéndose totalmente su pista hasta el día de hoy. Más tarde, se construyó una réplica exacta. La firma ya ha producido 10 millones de encendedores y en 1948 se solicita una nueva patente en la que se incorporan los cambios efectuados en el diseño original. En 1949, el 1 de agosto, para evitar costes de importación, se crea la Zippo Manufacturing Company of Canada Limited y abre su fábrica en Canadá, que permanecería operativa hasta el 31 de julio de 2002. Había nacido el sello Niagara Falls y en los buttons y una política de marketing que, aunque paralela a la de Estados Unidos, tendrá también su propia historia. Se empiezan a fabricar los tan cotizados modelos Town & Country, pintados a mano, que permanecerán hasta 1961. Blystead reorganizó su departamento de ventas nombrando delegados en cada territorio de la Unión, extendiendo su actividad a tiendas de tabaco, farmacias, joyerías, salas de billar, supermercados y distribuciones al mayor, entre otros. También aparecen los primeros dispensadores de piedra y los primeros modelos en piel, tanto full cover y wrap. En 1950, obtiene la nueva patente 2517191 y en el 1955 se inaugura ya el nuevo edificio de Zippo en el número 33 de Barber Street. Un año más tarde, el 8 de junio, se presentan los nuevos Zippo Slim, dedicados especialmente al público femenino, que hasta ahora había permanecido ajeno a los intereses comerciales de la compañía. Apuntaremos aquí que en estos años, para muchas mujeres, fumar en público se había convertido en un símbolo de modernidad y esto no escapó a la atención del departamento de marketing de Zippo. Los primeros modelos llevan el botón plano y la misma codificación de fecha que los regula. En 1957, Zippo celebra su 25 aniversario lanzando al mercado un modelo conmemorativo con la nueva técnica H&Pint, grabado y pintado, con menor costo de producción que el usado para las Town & Country, que sólo se retomará años después para realizar el ejemplar que homenajea a los tripulantes del Apolo 11, denominado Moon Landing. Al año siguiente, en 1958, se comienza con el grabado en el botón de los códigos de fecha. Inicialmente son puntos, cuatro a cada lado del logo, que luego cambiarán a otros caracteres como barras, slashes, números romanos o dígitos alávido, como vimos en uno de nuestros vídeos anteriores. En los inicios de la década de los 60, Zippo ya alcanzó los primeros 100 millones de unidades fabricadas y gestionaba unas 25.000 cuentas publicitarias. Inició la fabricación masiva de piedras y abrió su primera fábrica de combustible Zippo en la calle Congress de Bradford. En agosto de 1964, Estados Unidos se implica definitivamente en la guerra de Vietnam, en la que hasta ahora no había participado activamente. Los militares americanos destinados en el frente personalizaron sus encendedores Zippo creando así todo un universo nuevo para los coleccionistas. Dedicaremos un vídeo completo a los Vietnam Zippo para explicar sus pormenores y veremos indicaciones para distinguir un auténtico de las numerosísimas falsificaciones que existen en el mercado, que está demostrado que son mucho más numerosas que los verdaderamente fabricados por Zippo que realmente estuvieron en la contienda. Llegamos a 1972, 40 años fabricando encendedores. A primeros de abril, Zippo presenta el encendedor del 40 aniversario, así como los de la NFL, la Liga Nacional de Fútbol Americano, y los primeros modelos con textura de madera y ya en el 75 lanza al mercado un modelo eterno que hoy, más de 45 años después, ha aparecido en todos los catálogos, el Benetia. En 1978, el 3 de octubre, su fundador, Josh Blythel, muere en Florida. Así, llegamos a 1982, la mágica efemérides del 50 aniversario de la marca, y se introducen los primeros acabados Brass. Aparecen los primeros encendedores para pipas y la línea de objetos de escritura. La diversificación es imparable. En febrero de 1985, Zippo lanza la línea de encendedores recargable de la línea Contempo, que funcionan con gas butano, pero su producción no duró mucho tiempo, y dos años más tarde, presenta el primero de los Zippo Elvis Presley, que supondrá el inicio de una larga colaboración entre la marca Elvis y la firma de Bradford, y que dio lugar a numerosos diseños con la imagen del rey del rock. Contaremos la historia completa de los Elvis Zippo en otro vídeo y os mostraremos imágenes de todos y cada uno de los modelos, muchos de ellos inéditos, nunca producidos ni puestos a la venta. En 1988, se alcanza la cifra de 200 millones de encendedores en el mercado. Ya en la década de los 90, el 14 de mayo de 1992, sale a la venta el primer Coti coleccionable del año, coincidiendo con el 60 aniversario de la compañía. Una caja metálica especial que contenía un encendedor en acabado Midnight Chrome con una placa metálica adherida con el logo de la efemeridez y que da inicio a la aparición cada año de un ejemplar coleccionable. En 1993, se presenta el segundo Coti, en esta ocasión es la erróneamente llamada chica Vargas, Varga Girl, la que ocupa el frontal del encendedor. Es curioso que aunque Zippo en su primer anuncio en la revista Squire, reconoce que el autor es Enoch Bowles, este ejemplar aparece rotulado como 1935 Varga Girl en el frontal. El estuche, creado especialmente para la ocasión, es metálico y en blanco y negro. En el 94, el tercer Coti se dedica al 50 aniversario del D-Day, el desembarco de Normandía, y en el 95, es una obra de Barrett Smite, Misterio de la Selva, la que toma el relevo. Haremos una presentación de estos modelos y de los demás Coti individual en cada vídeo para que podáis conocerlos con detalle. Bueno, vamos a dejarlo aquí, espero que os haya gustado este vídeo recopilatorio de todos estos años que hemos visto a lo largo de él. Nos queda solamente una última entrega de los últimos años ya de historia hasta el día de hoy. Espero que os haya gustado, si es así, suscribiros al canal y nos vemos pronto. Os lo vais a perder.